¡Listar! Sí, 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 todo fue por nada Saca luego, salte a tus hijos Ahora sí quisiera ser una mujer, todo tú Antes eras famoso a la eficacia de que tú Falsa, hipócrita y caballota Llego diez de sal, también analfeotas Es muy fácil criticar, pero lo que tengo lo siento por trabajar ¿Quieren que hable? No tengo miedo Ustedes me conocen como soy Hablan por hablar Y si yo hablo será viral De comer camino hacia la rutina A mí se te acabó la cirugía Se acabaron las pandillas, se acabó la compañía Se acabó el presupuesto y toda la forma que tenías Sí, sí, con el mismo De que nada, nada, madre Pero yo sigo subiendo Y eso les lastima el ego Que se termina mi suerte Que mejor yo no lo intente Que mi cuerpo que me siente Que mi cuento ya no vende Mala, 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 mala De tu cuento mala, 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 mala Voy a barrerlos como cenizas ¿Fue acaso tu intento de ser artista? La dosa soy yo y empezó la misa Tiraron la suya y ahora va la mía Escondido tras tu esposa Vio tu falsa humbría Me fui unos segundos pero volví al fuego Ahora frutos pájaros arden en fuego Ahora me toca responderles Podré leer sus comentarios pero no temerles Justo sin haberme conocido Tú no eres mi enemigo Eres mi cual confundido Irónico o no? Me dicen que va yo tal pero soy un único amigo Me tienen hate solo de frente al monitor Pero me ven y piden fotos y autógrafos Amantes de chismógrafos Sus tíbalos perdería junto al polígrafo No hay nada en el mundo que les quite lo mitómane Y a mí el físico me lo arregla el quirófano Sí, me callé por los obstructores Por evitar que le atendiense a cuesta con menores Hombres que según tienen valores Respondré tu doble cara y todas tus perversiones Que se termina mi suerte Que mejor ya no lo intente Que mi cuerpo, que mis dientes Que mi cuento ya no vende Mala, 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 mala De tu cuerpo, mala, mala, mala Mala, mala Mala, 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 mala Mala, mala El ojo de esa mano Siga, parecita, habla Se te acabaron todas las vistas de YouTube Bravo Pero no lo estoy moviendo el trasero, eh A ver, ponme el colo otra vez Para que estos vuelvan a bailar, por favor Que sí o no El mala, mala, para que vaya Para ver a mis amigas moviendo el bote ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién quiere va a bailar el bote con el mar, mala? Adelántale al coro Quiero verlo a estar todos superreando Parece, no sé El ejercicio que no hicieron todas las semanas La barra es otra vez Se acabaron las tendencias Se acabó la compañía Se acabó el presupuesto Y a la forma que no se siguen con el mismo Ahí viene Que el mar, mala, todo moviendo el trasero Arriba 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 No les lastime el lodo ¿Por qué se terminó mi suerte? Depara para el cuerpo Ya no lo intente Cuenta la cámara Que mi cuerpo con mis dentes Que mi cuento ya no viente Mala, mala, mala De tu cuento mala, mala Mala, mala Mala, mala Mala, mala Mala, mala 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 Mala